¿Le va a meter la iniciativa para hacer la modificación constitucional que se requiere a fin de que la consulta popular pueda llevarse a cabo en día de la jornada? Sí. ¿Cuándo? Hoy. Creo que es importante analizarla con toda seriedad, sacudiéndonos de cualquier criterio partidista. El fin de semana estuve meditándolo. Si el argumento central de quienes están inconformes con la consulta a celebrarse en agosto es el costo y que representa entre algunos señalan 6 mil u 8 mil millones de pesos, entonces podemos cambiar el transitorio. El transitorio es de voluntad política. Porque ustedes recuerden que la ley federal de consulta popular vigente señala el día de la elección. Está vigente y señala el día de la elección. La ley, pero la constitución dice otra cosa. Por eso es que prevalece la constitución. Un transitorio de la constitución de la reforma del 19 señala que será el 1 de agosto. Pero el constituyente puede modificar la fecha en el transitorio. Es decir, modificar el artículo transitorio. Claro, requerimos mayoría calificada. Pero si hay voluntad y si el problema es el costo, podemos no gastar si lo realizamos el mismo día de la elección. La oposición alega que... Y que si se trata de costos, que mejor se aplique la ley y que intervenga la Fiscalía General de la República. Sí, es probable, pero ya estamos muy avanzados en la consulta. Pero es un argumento para que la oposición pueda aceptar la fecha de la elección. No es lo mismo que el presidente de la república está en las boletas. Porque no tiene ninguna extensión electorera, electoral. La pregunta es desprendida y es separada de las boletas electorales. Solo que se lleva a cabo en una urna distinta, pero con el mismo universo, con la misma estrategia y con los mismos actores como representantes de casilla y funcionarios electorales. Sería un ahorro 100%. Y yo ya tengo la iniciativa. Está bien hecha. Alago en boca propia es vituperio, pero me esfuerzo a hacer las cosas. ¿Por qué no mejor convence al presidente de que se acabe con este gasto enorme, que no tiene ninguna razón de ser? No, el presidente no se va a desistir. Y yo no represento ninguna posibilidad de influir en él. Somos poderes independientes, él es mi amigo. No, lo tengo desde el sábado. Incluso lo voy a ver al presidente, pero digo, lo tengo desde el viernes, sábado. Yo tengo, ustedes lo saben, reuniones seguidas. Este, iba a reunirme ayer, hoy lo voy a hacer. Pero, este, les quiero decir una cosa. Esta iniciativa la valoré el viernes y el sábado. El domingo ya la tenía. Y hoy la comenté. Pero la tenía a usted de milenio. La escribí el domingo, que estaba elaborándola. No, la escribí porque ella fue la única que me preguntó. Que Silvia me dijo que si era definitivo, que no, que fuera el día de agosto. Y le dije, no, no es definitivo. Por el momento, sí, porque la Constitución lo señala. Pero nada evita que pueda presentarse una iniciativa de modificación al transitorio constitucional. Está muy bien fundamentado. Hay incluso criterios jurisprudenciales, doctrinarios, jurídicos, jurídicos, con los que se puede fácilmente cambiar la fecha. ¿Ya habló con los coordinadores? Hay jurisprudencia. ¿Ya te vas a hablar con los coordinadores? Hay criterios. Hoy empiezo, hoy empiezo. Porque, senadora, a fin de cuentas, fueron los actuales integrantes de la oposición quienes en 2019 cambiaron la fecha en la Constitución. Sí, porque esa... Y vienen en el cuerpo de la Constitución justamente con el argumento de que no quieren que se junte la elección federal por una consulta popular. Ese es correcto. Entonces, ¿qué es lo que le hace pensar a usted? ¿Van a cambiar de opinión? O sea, yo entiendo que su estrategia es acorralarnos. No, no, no. Los que digan, no, no, no. Pero ¿por qué creen que sí van a cambiar su posición ahora? Porque el corraleo solo en el campo y en las praderas existe. Yo les tengo mucho respeto a los senadores y a las senadoras. Pero es una salida. En la política siempre hay que buscar salidas. No quiere decir, Leti, y todas y todos, que esté resuelto el tema. Yo lo dije en la mañana. Pero no me evita intentarlo. Creo que podríamos resolver el tema del costo, que todo mundo se queja, con que celebremos la consulta popular el mismo día de la elección. Sale ganando Morena nuevas urnas, ¿no? No, Morena tendrá que someterse al veredicto de las urnas. Y en el caso de la consulta, la mayoría de ciudadanos opinará igual el día 6 de junio que el día 6 de agosto. Es lo que creo. No va a cambiar su opinión el ciudadano. Simplemente el ejercicio que se realice no tendrá costo adicional si se hace en el mes de junio, el mismo día de la elección. ¿No busca fines electorales, efectos electorales o propósito? No, busca el que la gente decida. Y me parece que está muy claro el motivo de que la ley establecía ese mismo día de la elección. Si bien en el transitorio cambiamos a agosto, como usted dice, como letra... Pero viene en el cuerpo, pero viene en el cuerpo de la reforma, no nada más en el transitorio. No, sí, en el cuerpo de la reforma. O sea, fue parte de la negociación. Ahora han cambiado los términos y las condiciones por el costo de la pregunta en agosto. Y en ese sentido se actualiza la hipótesis jurídica. El legislador puede actualizar las hipótesis normativas en cualquier momento. Por eso somos constituyente permanente. No debe de extrañar que ahora intentemos cambiar el transitorio para que se realice el mismo día de la elección para la renovación del Congreso y otros puestos de elección popular. Entonces, ya lo tengo. Si me gustan ustedes, más tarde se los... ¿Y no hay otra salida, senador, que no podría hacer que beneficie a Morena y por otro lado que se gaste... Que muchos han calificado como inmoral que se gasten 8 mil millones de pesos en una consulta que no va a servir para nada? Por eso les estoy dando la solución. Para que no haya ese gasto, pues que se realice. Pero otra solución que no sea esa. ¿Otra solución? No, para mí es esa, el cambio del transitorio y que la pregunta se haga el día de la elección. Pero no hay que asustarse. Si estamos tan mal como movimiento, pues a lo mejor hasta perdemos la elección y a la pregunta, una vez en paquete... Oye, mamá, a lo mejor la pregunta les ayuda a ganar. No, o a lo mejor nos ayuda a perder. Es todo, pues está al aire, la gente es la que decide de manera libre, no hay que tenerle miedo a la democracia. Y si no prospera su propuesta, porque no logra la mayoría calificada, ¿hay dinero para hacer la consulta? Bueno, eso lo tiene que decidir la Cámara de Diputados, que es quien resuelve el tema del presupuesto. ¿El presidente no ha dicho nada? No, no me ha dicho nada. Seguramente la Cámara decidirá y asignará el presupuesto para tal efecto. Pero todo esto... No, yo creo que deberían aceptar el transitorio y no gastar en agosto, que sea el mismo día de la elección. Senador, tal vez, perdón, tal vez cancelar una de las obras importantes que dicen que tampoco van a servir para la consulta. No, yo no puedo decir eso. Yo creo que sí van a servir. Y también la consulta SIP, es un proceso democrático de consulta directa a los ciudadanos. No, hay que ver la mejor forma. Pero yo voy a empezar a dialogar con los grupos parlamentarios. No va a ser fácil, lo admito, pero nunca ha sido fácil para mí nada. Así es de que hay que no desesperarse, hablar, 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 dialogar, dialogar, dialogar. Y en la semana sabremos. Todavía quedemos de aquí hasta agosto. En cualquier momento se puede cambiar para que el transitorio pueda modificarse y permitir que la consulta sea en el mes de junio, el mismo día de la elección. Senador, yo le quiero preguntar de otro tema. Ya sé que no se mete usted en temas de Morena. No quiero que se meta en temas de Morena. Pero sí le quiero preguntar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, senador. Resulta que primero ha estado ordenando al INE hacer la encuesta para un partido político. No voy a poner el nombre. Para un partido político. Y después resulta que ya no quiere que se haga esa consulta y de manera inédita, en lugar de que termine el proceso de elección, hay un magistrado o hay una propuesta para que se cancele a la mitad del río y se cambie de caballo y se cambie toda la feria. Y por otro lado, senador, esa generó una serie de presiones de actores políticos de cierto partido político, del cual no voy a mencionar para que usted pueda opinar. Están presionando a los magistrados y pareciera que esas presiones los están haciendo cambiar de posición. Le quiero preguntar, como experto, como senador, porque ustedes nombran a los integrantes del Tribunal, ¿cuál es la valoración que tiene de este papel que está jugando el Tribunal Electoral en estos días? En efecto, Leti, no me meto mucho a los temas partidarios, políticos, partidistas, pero le voy a contestar por respeto. Creo que el Tribunal Electoral, compuesto por siete elementos, dos mujeres y cinco hombres, está en un proceso de maduración en sus resoluciones. De manera personal, conozco a los siete, por mi trabajo, por la función que desempeño, conozco a los siete y tengo una buena opinión de ellos, de los siete. De Yanin, que fue presidenta del Tribunal, es impecable su trabajo. De Mónica, la otra mujer, que es de Oaxa, California, es muy seria. Incluso los hombres, que los conozco a los cinco, el presidente del Tribunal Fuentes y Reyes Rodríguez, junto con Vargas, son escrupulosos, escrupulosos en materia jurídica, en su técnica. Y Indalfer, junto con Felipe de la Mata, provienen del Poder Judicial Federal, lo que los hace muy confiables para mí. Es decir, son expertos en materia jurídica electoral.